Para realizar las conexiones de este tablero, es necesario usar un interruptor termomagnético tetrapolar de 40 amperios. De esta forma, las fases o línea y el cable de neutro se conecta por la parte superior. Estos cables vienen desde el medidor. Los voltajes son, entre fase y fase hay 380 volts y entre fase y neutro hay 220 volts en corriente alterna. Este interruptor vendría a ser el interruptor general automático del tablero eléctrico. A partir de este punto, se realizan las distribuciones y los circuitos independientes necesarios. Para este ejemplo, voy a usar un interruptor diferencial tetrapolar de 40 amperios y un interruptor termomagnético tetrapolar de 32 amperios. Las conexiones son como se muestran. En la mayoría de interruptores diferenciales indica a qué lado o borne se debe conectar el cable de neutro. De la salida de este interruptor se conecta al interruptor termomagnético. De esta forma, ya tenemos el circuito con salida trifásica más el cable de neutro. Es posible que necesitemos un circuito de 220 volts monofásico. Es por ello que es necesario usar un interruptor diferencial bipolar de 40 amperios, como también pequeños interruptores automáticos para diferentes circuitos independientes que necesitemos. Las conexiones se realizan desde una de las fases o líneas y el neutro, para así obtener 220 volts en corriente alterna. Recortemos que no todos los países usan el mismo nivel de tensión o voltaje. Este tablero es solo para 380 volts entre fase y fase y 220 volts entre fase y neutro. Veamos qué función cumple cada uno de estos elementos. El interruptor general es un interruptor termomagnético encargado de proteger a los conductores eléctricos que van conectados a los interruptores de cada circuito independiente frente a una sobrecarga o cortocircuito. El valor de corriente de corte debe ser mayor al de los interruptores de los circuitos independientes. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas frente a posibles contactos accidentales o contra fugas de corriente. En este ejemplo, el valor de 40 amperios indica que este es la corriente o amperaje máximo que puede soportar. Y el valor de 30 miliamperios es la diferencia de corriente permitida que soporta antes de saltar o desactivar toda la instalación eléctrica. El valor de corriente que soporta debe ser igual o mayor que el interruptor general. Este interruptor se diferencia de los demás interruptores porque tiene un botón o pulsador de testeo, el cual desactiva el circuito cuando es presionado. Como vemos en este ejemplo, tenemos dos interruptores diferenciales, uno para la salida trifásica y otro para la salida monofásica. Los pequeños interruptores automáticos son interruptores termomagnéticos cuya función es proteger a los cables conductores de su respectivo circuito independiente frente a sobrecargas o cortocircuitos. El valor de corriente de cada interruptor no debe ser mayor que el del interruptor general. Los conductores eléctricos que sirven para interconectar estos interruptores del tablero deben ser de al menos calibre 8. Para este caso, las conexiones que he usado son de tipo guirnaldas. Se recomienda usar un peine distribuido de cobre para realizar las conexiones de este circuito con una salida monofásica. Por cierto, ya tengo un video de cómo hacer un circuito usando el peine distribuido fase neutro. El enlace dejaré en la descripción de este video. Un dato importante es que los conductores eléctricos deben soportar más corriente o amperaje que su respectivo interruptor automático. Por ejemplo, el interruptor automático con salida trifásica soporta 32 amperios y los conductores de sección de 6 milímetros cuadrados soportan un promedio de 37 amperios. De esta forma, cada automático protege a sus respectivos conductores que estén conectados a él. Recuerda que estos valores de calibre de los conductores eléctricos son como mínimo, ya que no habría problema que sean de mayor sección transversal o de menor número de calibre. Todos los cables conductores de tierra que se usen se deben llevar a un mismo punto, ya sea a una barra terminal de cobre o algún punto metálico, y posteriormente a la puesta de tierra física. Veamos qué posibles usos se pueden dar a estas salidas. En la salida trifásica de 380 volts en corriente alterna, se puede conectar un motor trifásico o alguna máquina que use una tensión trifásica. Este interruptor tetrapolar también se puede reemplazar por un interruptor tripolar, ya que en la mayoría de casos solo se usa las tres fases menos el neutro. En la salida monofásica de 220 volts en corriente alterna, se puede usar una pequeña máquina monofásica, la cual se debe conectar al tomacorriente del interruptor de 25 amperios. En la salida de los tomacorrientes de uso general, se puede usar para conectar un televisor o cargar nuestro teléfono celular. Todo equipo o artefacto eléctrico que se conecte a esta salida debe de ser de baja potencia de consumo. Por último, tenemos el circuito para alumbrado o iluminación, donde podemos conectar todos los focos o bombillos. Es posible que usted necesite más circuitos independientes, como para una ducha, cocina, etc., el cual se debe agregar un interruptor automático por cada derivación adicional que se necesite. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si te gustó, dale pulgar arriba, comparte el video y suscríbete al canal para aprender más sobre electricidad y electrónica básica. Hasta luego. ¡Gracias!